La vida de Diego Armando Maradona en la pantalla chica Amazon Prime Video presenta el trailer oficial de la nueva serie Maradona Sueño Bendito que estará disponible a partir del 29 de octubre exclusivamente en la plataforma El equipo de sábados circulares vino hasta Villa Fiorito para conocer la gran promesa del fútbol argentino ¿Tu nombre? Diego Armando Maradona Protagonizada por Nazareno Casero, Juan Palomino y Nicolás Goldsmith interpretando a Maradona a lo largo de su vida y carrera Cuenta con 10 episodios de una hora en los que muestra los triunfos y retos del recordado astro del fútbol Me acuerdo cuando usted era chiquito y era feliz con la pelota en los pies y las patas en el barro La serie biográfica fue grabada en ocasiones de Argentina, España, Italia, Uruguay y México La serie biográfica fue grabada en ocasiones de Argentina, España, Italia, 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 Gracias por ver el video